Muchas gracias. Preparé una presentación breve, si me autorizan a que la exponga, porque esa presentación permite entender no solamente la visión del país y el porqué de la agenda, qué es lo que queremos hacer, cómo construimos la agenda, qué es lo que estamos buscando y hacia dónde queremos llevar a México. Ese es el mundo en 1910. Sé que tengo 10 minutos, pero vamos a ir de 1910 a las propuestas. En esos 10 minutos me chiflan cuando lleve 9 para que no vaya yo a pasar. 1910, dos ejes, el ingreso al nacer y la salud. Al final del día lo que la política busca es que vivamos mejor. Vivir mejor lo podemos traducir de diferentes formas, pero para efectos de la explicación son dos variables que son adecuadas. Vivir mejor implica tener más capacidad de acceder a bienes y servicios, vivir mejor implica tener mejor calidad de vida y eso tiene una dimensión de salud. El mundo en 1910, poca esperanza de vida, el mundo en 1910, poco ingreso per cápita. De hecho, en 1910 yo ya no estaría aquí y ustedes estarían a la mitad de su esperanza de vida, de ese tamaño ha sido la evolución de entonces para acá. Y podemos ver de 1910 a la fecha cómo se ha movido el mundo y de ahí inferir cuál debía ser la agenda de México. O eso nos daría mucha ilusión. No sé, ¿nos regresamos? Y si no nos regresamos y hay una falla tecnológica que sucede en ocasiones, según me doy cuenta, aún en el TEC de Monterrey. Eso quiere decir que esta parte de la presión no fueron los ingenieros. La hemos de haber armado los de relaciones internacionales. La crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, ahí está México. Se empieza a ver cómo China y la India empiezan a alcanzar, se empieza a ver el costo de las crisis. México en 1982, nos toma 20 años superarla. México en 1994, la siguiente crisis, 2000, la recesión con cargo a la entrada de China a la OMC y el día de hoy. ¿Qué es lo que es interesante de esta gráfica y su evolución? De 1910 a la fecha, el mundo se dispersó. Hay algunos países que siguen viviendo como se vivía en 1910 y hay algunos países que en ingreso y en salud mejoraron mucho. Pero lo interesante de esta gráfica y de su agenda es que nos permite entender por qué y nos da luz de qué debíamos de hacer en México. ¿Qué es lo que vemos en términos generales? Mientras mayor la calidad del Estado de Derecho, mayor la evolución del país. Y eso quiere decir que central en la agenda que tenemos para México adelante, mejorar la calidad del Estado de Derecho es relevante. Vemos que a mayor calidad de Estado de Derecho los países mejoran más y de ahí la importancia de tener ese tema en la agenda. Un tema fundamental y que ahora nos duele, especialmente en México y especialmente a la comunidad estudiantil, el tema de la inseguridad. Y ahí también se ve cómo la inseguridad desde el punto de vista de el desarrollo del país está también correlacionada con lo que sucede en materia de Estado de Derecho. Los países más violentos tienden a tener menos ingreso y menos calidad de vida. Los países menos violentos, más ingreso y menos calidad de vida. Desigualdad. Los países con mayor desigualdad tienden a tener menos ingreso y más, tienen menos ingreso y menos calidad de vida. Los países que generan mejor acceso tienden a tener más ingreso y más calidad de vida. La educación, un tema que hoy está a debate, un tema que ha sido fundamental en los últimos cuatro años. Mientras mayor sea la excelencia de los alumnos en PISA, mejor tanto el ingreso como la calidad de vida. La inversión en salud. Vemos que los países que tienen mejor acceso en materia de salud tienen al mismo tiempo mayor calidad de vida, medida como esperanza de vida y alcanzan a generar mayores ingresos. Otro tema fundamental, y en donde México tiene mucho por hacer, somos un país paritario, pero no somos un país igualitario. Sigue siendo cierto que nos falta mucho que hacer en términos de asegurar igualdad de participación de la mujer en oportunidades. Eso no es cierto ya en este auditorio. En este auditorio probablemente más de la mitad de quienes aquí están sean mujeres, pero sigue siendo cierto en el gobierno, sigue siendo cierto en la empresa, sigue siendo cierto en muchos espacios en donde el ser paritario no nos ha hecho igualitarios. Y vemos que en la medida en que avanza la participación laboral de la mujer, avanza también la calidad de vida. Finalmente, encontramos que mientras más fácil es hacer negocios, mientras más fácil es emprender, mientras más fácil es tomar lo que se aprende en las aulas y traducirla en cambios y soluciones del siglo XXI para problemas que México sigue teniendo del siglo XVIII, mejor es el avance en términos también de ingreso y de calidad de vida. Ahora, si esto es cierto, si nosotros vemos en el mundo que avanzar en esta agenda lleva a los diferentes países a ofrecerle a sus ciudadanos mejores resultados, eso debiéramos de hacer nosotros también en México. Nuestra agenda debiera de reflejar esas prioridades. ¿Cuál es en consecuencia nuestra agenda? ¿Cuáles son los siete puntos que queremos tocar? Cada uno de ellos que podríamos desagregar, no en diez minutos, pero ciertamente implica fortalecer el Estado de Derecho, recuperar la seguridad y seguramente en el diálogo habremos de tener oportunidad de discutir cómo y también encontrar en el resto del mundo inspiración, trabajar para tener un piso parejo para todos, poner al centro del esfuerzo de gobierno educación de excelencia en varios temas que son muy importantes. México todavía son pocos los que terminan la preparatoria y son menos los que tienen la oportunidad de una educación superior. Eso nos obliga a los que la tenemos a trabajar y entregarnos para transformar el país cada quien en su trinchera. Un trabajo en materia de salud, la agenda de mujeres y México potencia de emprendimiento. Espero haber cumplido con los diez minutos aún y a pesar de y me pongo a sus órdenes para el siguiente bloque. Muchas gracias.